Se trata de un proyecto compuesto por cinco ejes transversales. El primero que a ustedes les corresponde, analizar, opinar, es la política fiscal, medio ambiente, política exterior, perspectiva de género, rendición de cuentas, con la cual consideramos que podremos darle continuidad al proyecto de nación iniciado en el 2018 y trabajar rumbo a la reconciliación nacional que tanto necesita el país. Hoy me permito aprovechar este foro para presentar a su consideración rasgos que considero pertinentes para una indispensable reforma fiscal. El marco fiscal hoy tiene muchos parches en México, muchas inequidades y lagunas que provocan la ilusión fiscal y en algunos casos la evasión fiscal. Por eso estoy convencido de que no debemos caer en el terrorismo fiscal, pues se trata de una consecuencia de leyes fiscales desequilibradas que impiden una adecuada fiscalización y aplicación de la norma.